El presidente municipal de Zapopan, Jalisco, Pablo Lemus continúa analizando las estrategias de seguridad que serán implementadas durante su administración en la ciudad. A través de redes sociales Pablo Lemus indicó que este 24 de diciembre, sin importar que es una festividad importante para las familias, la Mesa Técnica y Operativa del Consejo de Seguridad, tuvo una sesión importante para diseñar las estrategias entre las autoridades metropolitanas. Así lo compartió el presidente municipal de Zapopan, hoy 24 de diciembre continuamos reforzado y coordinando las estrategias de seguridad entre autoridades metropolitanas, desde la Mesa Técnica y Operativa del Consejo de Seguridad. Trabajamos cada día para que nuestros niños y niñas tengan una ciudad tranquila. Luego que Pablo Lemus resultara reelecto durante la pasada jornada electoral, el presidente municipal de Zapopan ha estado diseñando las estrategias que ayudarán a fortalecer la seguridad y el crecimiento económico en la ciudad, por lo que constantemente comparte los avances que se tienen en la entidad. Entre ellos se encuentran las mejoras realizadas en espacios públicos, en donde se ha invertido en recuperar el diseño de los lugares e implementar elementos de seguridad para las familias. Así lo mencionó el presidente municipal, desde el primer día de mi administración dejamos en claro que trabajaríamos en beneficio de las familias para mejorar los espacios públicos en beneficio de las familias, no les vamos a fallar. Finalmente, aunque Pablo Lemus no mencionó cuáles son las estrategias que han implementado, siguiendo la línea de discreción impulsada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre este tema, se prevé que en la próxima semana se realice otra reunión para entablar el número de elementos necesarios en la entidad. Con información de Facebook arroba Pablo Lemus en archivo la neta noticias y el informador. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba Pablo Lemus en. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!